¡Suscríbete! 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 Con dividirme por no impuesto, momento de joya infinita No sosisamente que sábado próximo Tórgono de Masferini El Tórgono, el Tórgono El Tórgono ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! Deja la que siga andando Y ahora me voy y me llevo el gorro Me lo llevo caminando Deja la que siga andando Oye, ya me voy pa' Cuba Oye, me voy andando ¡Gracias! ¡Gracias!